Déjame llevarte, todo lo que quiero es salir a buscarte, si voy con miedo es que no quiero alejarte de mí. ¿Estás remodelando tu casa o estás construyendo y necesitas puertas y ventanas? Confía en la experiencia de Aberturas Peralta Ramos con 30 años de trayectoria en la ciudad. Hoy te presenta esta ventana de alta prestación, totalmente equipada con vidrios con cajón block y con cortina de enrollar de aluminio inyectada en poliuretano. Además, puertas y ventanas con rejas incorporadas, para la seguridad de tu familia. Aberturas Peralta Ramos, puertas, ventanas en madera y aluminio, nueva línea A30 Módena DBH, Luro 5.967 entre Juncal y Malvinas y sucursales, Aberturas Peralta Ramos. Hoy tenemos un lugar para comprar toda clase de equipamientos de gimnasia. Exclusive, mancuernas ajustables de 20 y 24 kilos, cintas, bicicletas fijas y de calle. Lo encontrás todo en Exclusive Fitness Shop o Lavarría 2008-70. En Exclusive tenemos los mejores accesorios para tu actividad física. Bicicletas fijas y de calle para todas las edades, mancuernas ajustables de 20 y 24 kilos en una sola pieza, cintas para caminar, escaladores, elípticos, bancos regulables, barras, discos, Todo esto y mucho más lo encontrarás en Exclusive Fitness Shop o Lavarría 2008-70, horario corrido de lunes a sábados de 10 a 19. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a cada día a un programa tan lindo. Mira, entre flores, patitos, porque tenemos nuevos visitantes aquí en el paraíso y con toda esta naturaleza te recibimos con mucho amor en tu almuerzo, seguramente con tu familia. Pero bueno, me voy con Emanuel porque Emanuel también tiene muchas cosas para mostrarnos. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenidos a todos. En el segmento del día de hoy vamos a estar hablando un poco de reciclado, de ecología y de la importancia, pero de una cosa circular que tiene el reciclar, pero te lo vamos a estar contando en un ratito. Pero ahora vamos con Lidia que ya está con invitados. Gracias, Emanuel. Y siempre les digo, qué privilegio este trabajo que me permite conocer gente valiosa, qué hace cosas importantes y poder darlas a conocer a ustedes también. En este caso estoy hablando de la Fundación Adelante. Empezaron siendo ocho jóvenes, hoy ya son 150, que no pasan los 30 años y se dedican a hacer acciones de recuperación social y educativa en los barrios. Estoy con uno de sus integrantes, que es Valentino Parodi. Gracias por venir. Buenas, ¿cómo va? Bien. Bueno, vengo de parte de Adelante. Soy voluntario de la ONG ya hace dos años. Formo parte del equipo de Parque Palermo. Nosotros nos dividimos en distintos equipos. Trabajamos en cuatro barrios de la ciudad. Y dentro de esos barrios nos dividimos en ejes. Trabajamos con el eje de educación, el eje de relaciones institucionales y el eje de trabajo. Muy bien, esto es muy importante porque ustedes hacen una labor anónima y me encanta que hayas tomado contacto con nosotros para que la gente conozca que en la sociedad de Mar del Plata, como seguramente en muchos lados, hay gente muy valiosa que hace las cosas así, anónimamente. ¿Cómo se reparten el tiempo? Ustedes chicos jóvenes que seguramente estudian y ¿cómo hacen? Y la verdad es bastante complicado, pero bueno, una vez que entras es algo que la verdad no lo podés dejar de hacer. Ah, qué lindo. Generás vínculo con las familias porque nosotros lo que buscamos es hacer un seguimiento. No vamos una vez y no vamos más una vez al mes a llevar comida. Buscamos conocer a las familias, que nos conozcan. Generamos vínculos con los adultos, con los nenes. Y eso hace que no te puedas ir. Justamente. Y seguramente ustedes se encuentran con las necesidades que tienen estas familias y que ustedes necesitan, indudablemente, el apoyo de la sociedad, de los gobiernos, de todo. Ustedes necesitan ayuda para poder ayudar. Y sí. Bueno, una de estas acciones van a realizar algo muy importante en la exterminal. Contanos de qué se trata. Sí, esto se trata de una jornada que vamos a realizar el lunes 24 del 10 en conjunto con la Fundación Desfibrilar, que va a ser una capacitación de RCP masiva va a ser una charla que va a arrancar a las 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde en este espacio. El horario de apertura de las puertas va a ser a las 3 y media. Los primeros en llegar van a poder practicar con los muñecos, la entrada, alimentos no perecederos o juguetes, que esto se va a destinar para adelante, para la campaña de Navidad que realizamos todos los años. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y vamos a seguir en contacto en todo lo que podamos ayudarlos a difundir lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias a vos por invitarnos. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos con vos, Emanuel. ¿Vamos al arte? Así es, Lee. Vamos al arte. Hoy vamos a aprender una técnica nueva que nos va a estar enseñando Andrea Moyano desde el taller de Penis y Silleta. Así que vamos a aprender un poco. Hoy lo que traje para mostrarles es esta técnica que la deben haber visto en un montón de piezas en decoración porque está muy de moda, que es el estilo boho, que es una técnica muy simple, muy sencilla, donde se trabaja sin estructuras, digamos. Y yo les voy a mostrar un poquito de cómo podemos realizarla, ¿sí? Lo primero que yo traje es la pieza con un tono de base, porque por lo general se puede usar el color que yo quiera. Ahora elegimos una paleta a nuestro gusto de colores y en este caso, bueno, yo elegí, como verán acá, la gama de los mantecas. Van a ver que en la mesa yo traje distintas opciones sobre la que la pueden aplicar. En este caso tiene una base de color manteca y ahora lo que voy a hacer es voy a tomar un poquito de acrílico, en este caso es color agua marina, y voy a generar la mancha. Como les contaba recién, es algo descontracturado, por lo tanto es libre. A mano alzada voy a realizar el diseño, no es algo que va con un patrón ni nada parecido. Si necesito humectar el pincel, lo humectamos, volvemos a cargar pintura y así vamos a ir completando toda la mancha. Así, con todas las manchas de colores que ustedes quieran hacer. Yo ahora voy a cambiar a otro color, en este caso voy a usar otro pincel. Y acá les voy a mostrar cómo hacer otra mancha, que también, como les decía recién, es a mano alzada. En este caso yo estoy usando un pincel angular, pero podría usar un angular o un chato tranquilamente. Y como les contaba, los colores son así, bien plenos. En este tipo de proyecto, de técnica, por lo general los colores son así puros. No van en degradé ni nada, que no sea el tono pleno. Una vez que hago esto, después lo que van a ver que ustedes hice yo acá, son hojitas. Voy a utilizar un liner. Ustedes saben que cuando trabajamos con liner, la pintura tiene que ir más diluida que lo normal. Lo vamos a aguar en la paleta y después vamos a girar el pincel sobre sí mismo, como para descargarlo y volverle a dar forma. Una vez que hice eso, para hacer esas ramitas, lo que voy a hacer es apoyar la mano. Siempre que trabajan con un liner, apoyando la mano van a tener más pulso. Voy a apoyar la mano y deslizar para generar mi ramita. Vuelvo a cargar y apoyando desde esa ramita, voy a ir haciendo las hojitas. Que pueden ser hojitas, pueden ser florcitas, porque como les decía, es algo libre, no hay nada diseñado. Uno puede aprovechar y usar la imaginación, la creatividad. Nunca un proyecto va a quedar igual que otro, porque es lo que nos surge en el momento. Voy a apoyar el pincel y a deslizarlo, formando la hojita y después relleno. Siempre ustedes van a ver que con este pincel no le tienen que tener miedo. Es igual que si yo trabajara con un lápiz, porque los pinceles los agarramos como si fuera un lápiz. Exactamente igual. Y acuérdense que apoyando la mano, eso nos da firmeza en el pulso, para que no nos tiemble. Y nos dé más precisión. Bueno, espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Como pueden ver, yo acá trabajé sobre una taza, una tabla, una cuchara, cuadritos, botellas de tomate que están recicladas. Se puede utilizar en un montón de piezas, solo hay que tener un poco de creatividad. Y bueno, y a reutilizar las cosas que por ahí puedan encontrar ahí en casa. Bueno, gracias. Espero lo pongan en práctica. Seguimos en cada día. Gracias a Andrea y a Penny. Y bueno, lo estás viendo en imágenes. Toda la semana estuvimos esperando esta receta. Decíamos, el martes, que es el día que grabamos, comemos berlinesas de calabaza. Gracias, Marcela, por esta preparación. Bueno, hoy les voy a enseñar esta berlinesas de calabaza, que siempre hago y todo el mundo me pide la receta. Así que ahora va a quedar grabado. La podemos patentar. La podemos patentar. Bueno, antes le estamos mostrando estas imágenes, nuestras cámaras se están tomando. Este nuevo sector reciclado, rearmado artísticamente, que es la Puerta de la Luna, donde hemos grabado muchos segmentos. Y que, bueno, tuviste dos artistas plásticas que vinieron a pintarlo. Dos amigas que colaboraron en esta obra. Ana María Yaculica, en todo este sector. Y María Leonor Gijena, en las paredes con el ecupage. Y bueno, y otra obra que hay del lado de atrás. El árbol. El árbol. Así que, gracias chicas, por tanto amor. Gracias. Bueno, y con amor se cocina, así que te dejo cocinar. Bueno. Bueno, para realizar las berlinesas de calabaza, vamos a hacer una receta que sale en dos docenas, dos docenas y media. Medio kilo de harina, cuatro ceros. Le agregamos un huevo. Un huevito. Media taza de azúcar, que son 100 gramos. Media taza de azúcar. 50 gramos de manteca. 50 gramos de manteca. Lleva muy poquitos ingredientes. Esencia, agua de azar, un chorrito de agua de azar. Esencia de vainilla, un chorrito. Y la calabaza. La calabaza, una taza, no llega a una taza. Casi una taza o media taza y un poquito más. Además, la calabaza tiene que ser el anco o la que le llaman gabuchi o princesa, la que no suelta mucha agua. Es la ideal. Y bueno, y un poquito de leche con 25 gramos de levadura. O sea que de esta levadura, la mitad. La mitad de ese pote de levadura fresca. Disuelto un poquito de leche. Y ahí vamos con toda la mezcla. Una vez que la masa descansó una hora, mi sistema es estirarla a palote. Porque en realidad no me gusta hacer bollitos de a uno. Entonces, les tiro a palote un centímetro y medio más o menos. Y corto con un vasito. Así, esta formita. Aunque le parezca mentira, luego esto se eleva redondo. Y estos cortecitos se dejan elevar otra hora más. Acá ya lo tengo elevado. Vamos a ver, acá ya está elevado. Y ahora vamos a proceder a cocinar. Cocinar un secretito. Lo agarro y la parte de arriba va para abajo. Lo agarro, la parte de arriba va para abajo. Y como si esto fuera poco, falta el dulce de leche. El mejor dulce de leche marplatense, por supuesto. ¿Cuál será? Los chicos acá sin dulce de leche no lo van a querer comer. Ah, la rellenamos. Sí, claro. ¿En qué lo freíste? Lo freí en grasa. En una buena grasa puede ser de vaca o puede ser de cerdo. Perfecto. Emma, ¿cómo las ves? Para mostrarle a la gente cómo la esponjosidad que tiene adentro. A ver, Emanuel, desperto. Ya la probó primero. Se hace el que no lo probó, pues ya lo probó antes. Bueno, y yo agradeciéndote las delicias. Esta y todas las que vos haces. Y cuando recibís a la gente acá. Marcela, muchas gracias. Sigo en este lugar increíble, pero bueno, no nos podemos dejar sin comer, pobrecitos los chicos. Les cuento que lo que viene ahora es hermoso. Estuve en Villagés, el saben ustedes, que estuve en el marco de la fiesta de la diversidad. Pude hacer notas y entre ellas conocí a Alejandro Arce, un genio del arte efímero. Hizo esto. Mirá. Y seguimos recorriendo artesanos y en este caso el artista plástico Alejandro Arce. Él es escultor, escultor justamente de un género que se llama efímero, ¿no es cierto? ¿Cómo estás Alejandro? Un gusto. Bien, bien. Aquí estoy. Muchas gracias por la visita. Bueno, contanos. Espectacular que a pesar del mal tiempo y del viento haya sostenido esta estructura, esta escultura hermosa, que como decíamos antes, es efímera, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, sí, yo vengo ya hace varios años invitado acá a la Municipalidad de Especel y bueno, afortunadamente me preparan todo como para que podamos, para que pueda trabajar. Y en este caso, bueno, estábamos listos para el viento y la lluvia, así que seguí trabajando ahí bajito. Sí, hermosa la estructura que presentás, que es la rana, la perfección. Y además, uno se pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerla, por ejemplo? Bueno, yo vine el miércoles para empezar a preparar todo, o sea, hace tres días. Tres días. Y después hay que compactar, porque los secretos de la arena es así, hay que compactar bien la arena, hay que hacer una piedra y después tallarla. Y eso es lo que te permite lograr varias formas y también, sobre todo, que quede en relieve y que quede en voladizo, ¿no? ¿Le incorporas algún líquido o algo para que se sostenga esa arena después? Agüita. ¿Solo agua? Agua, compactado y arena. ¿Y cuánto puede durar a la interferie? Mirá, si se la mantiene regada o húmeda, todo depende de las arenas, pero la arena de aquí, por ejemplo, hay que mantenerla húmeda. Si la mantienes húmeda, puede estar varios días. De hecho, esta va a estar hasta el lunes. Una maravilla. ¿Y qué le pasa al escultor cuando ve que de pronto, después de tanto trabajo, desaparece su estructura, no? No, bueno, cuando la naturaleza se lo lleva es así, es así. Yo trabajo con arte y naturaleza, así que una vez que la naturaleza se lo lleva, es como que me da una oportunidad para hacer algo nuevo. Hermoso. Bueno, te felicito, Alejandro, la propuesta. Me imagino que debes de tener hechas muchas estructuras a lo largo de tu carrera, ¿no? Artística. Sí, mirá, yo trabajo mucho con los animales en peligro de extinción, en la arena. Y llevo, para que tengas una idea, más de 70 animales hechos de peligro de extinción de acá de la zona. Y también de otros países, porque me invitan a veces de otros países. Entonces, cuando veo otros países, hago animales que están en peligro de extinción allí, en nosotros y en otros países. Y ahora llega el momento de ir al cine cada día. Y Cinema Center te presentan los estrenos de esta semana. El Ascensor del Diablo. Después de la desaparición de su mejor amiga, una universitaria claustrofóbica investiga el misterioso ascensor donde se vio por última vez a su amiga. Y que puede ser la puerta a un aterrador mundo oscuro. El Suplente. Lucio, un profesor de letras de la Universidad de Buenos Aires, comienza a enseñar literatura en una escuela secundaria ubicada en una zona periférica de la ciudad. Y rápidamente se ve envuelto en los conflictos de los estudiantes. El Fotógrafo de Mina Mata. La película se sitúa en Nueva York en el año 1971. Tras sus célebres días como uno de los reporteros gráficos más venerados de la Segunda Guerra Mundial, W. Smith, interpretado por Johnny Depp, se ha convertido en un ser desconectado de la sociedad y de su carrera. Black Adam. Casi 5.000 años después de que los dioses antiguos le confirieran poderes y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. Y llega un clásico del cine mundial, Casablanca. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban, huyendo del nazismo, personas de todas partes. Llegar era fácil, pero salir era casi imposible. Esta película fue estrenada en 1952 y está cumpliendo 80 años. Play, as time goes by. You must remember this, a kiss is just a kiss. Perderse y encontrarse sin prisa, revalidar el tiempo, que vuela a ser huéspeda su vez. Saludos con Valeria Elmo aquí en el Jardín Holístico, con Marcela Guzmán, con todo nuestro equipo, con Florencia Cordero, la periodista deportiva que la trajo. Y la saludo, es una cantante y música, cantautora aquí de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. A nosotros nos pasó a todos que escuchar tu voz así en vivo nos produjo mucha emoción. Eso ya es muy bueno para un cantante, ¿no? Sí, es todo. Bueno, vamos a contar que te produce Juan Sardi, nada menos, ¿no? Un beso a Juan Sardi, un gran músico también de la ciudad. ¿Esto cuándo empieza para vos? La música siempre estuvo en mi ser, desde chica. Nací en una casa donde mi mamá tocaba el piano. Mi papá era baterista en Italia. Tenía una banda inmigrante. Y de chiquitita me mandaron a tomar clase de piano, a un conservatorio. Y desde la docencia siempre estuve dedicándome a la música. Tenía mis bandas de rock a los 20, 22. Claro. Trabajaba en Jardín de Infantes. Así que estuvo, estuvo. Siempre transitaste por el camino. Pero ahora en pandemia parece que algo nació en vos. Empezaste a componer y te decidiste a cantar. Vamos a mostrarle un poquito a la gente uno de tus últimos temas, Tilo y Menta. O Menta y Tilo. Menta y Tilo. Vamos a escuchar. Invierno antiguo, lleno de nada. Ojos soleados, llenos de todo. Tiempo impaciente, pasos gastados. Manos pensantes de menta y tiro. Bueno, Valeria, estás por hacer un importante recital en el cual también va a estar Juan Sardi. Sí, me presento con Juan Sardi, con Martín Santos, con Alejandro Benítez. Y vamos a estar el viernes 28 de octubre a las 21 horas en Chacabuco 3627. Cada día va a estar ahí con vos. Le agradecemos mucho y cerramos con un clip tuyo, otro de tus canciones. Uno que disfruto mucho cantar, que es Yo en silencio. Gracias Valeria. Gracias a Florencia Cordero y gracias a Juan Sardi por traerte a este mundo y hacerte conocer. Gracias. A veces me encierro, otras ni te cuento. A veces soy tuya y otras soy del viento. Ay, mi vida, hay veces que no sé ni lo que siento. Llueve desde adentro, lágrimas perladas. Mi sentir desborda, noches cultivadas. Esto de ser yo en silencio, hay veces que me mata. Hoy tenemos un lugar para comprar toda clase de equipamientos de gimnasia. Exclusive. Mancuernas ajustables de 20 y 24 kilos. Cintas. Bicicletas fijas y de calle. Lo encontrás todo en Exclusive Fitness Shop o Lavarría 2008-70. Mira. En Exclusive tenemos los mejores accesorios para tu actividad física. Bicicletas fijas y de calle para todas las edades. Mancuernas ajustables de 20 y 24 kilos en una sola pieza. Cintas para caminar. Escaladores. Elípticos. Bancos regulables. Barras. Discos. Todo esto y mucho más lo encontrás en Exclusive Fitness Shop o Lavarría 2008-70. Horario corrido de lunes a sábados de 10 a 19. Estás remodelando tu casa o estás construyendo y necesitas puertas y ventanas. Confía en la experiencia de Aberturas Peralta Ramos con 30 años de trayectoria en la ciudad. No solamente te ofrece los mejores precios, sino estas novedades. Mira. Puerta de hierro, nada menos que con 7 cerraduras de seguridad. Que vienen en los colores blancos, como el que estás viendo, además negro y marrón. Y además, otra novedad que es muy importante para la seguridad en los tiempos que corren. Puertas y ventanas con las rejas incorporadas. No dejes de confiar en Aberturas Peralta Ramos. Mira. Aberturas Peralta Ramos. Puertas, ventanas en madera y aluminio. Nueva línea A30 Módena DBH. Luro 5.967 entre Juncal y Malvinas. Y sucursales. Aberturas Peralta Ramos. ¿Ya conoces Toledo Digital? Ingresa en toledodigital.com.ar Elegí los productos que querés y hacé las compras desde la comodidad de tu casa. Finaliza tu pedido antes de las 14 horas y te lo llevamos en el día. O podés retirarlo en tu sucursal más cercana, en Mar del Plata, Necochea, Pinamar o Miramar. ¡Hacela fácil con Toledo Digital! Raíces Sur. Granja Gourmet. Productos frescos y elaborados. Producción artesanal. Especialidad y variedad en milanesas. Elaboración diaria. Desde hace 7 años ofrecemos frescura y calidad. Raíces Sur. Donde nace el sabor. Fortunato de la Plaza 3583. Teléfono 223-519-8545. Viví una experiencia apasionante y divertida en medio de un paraíso. La Serranita Foot Golf. Al pie de la sierra. Una exclusiva cancha de 18 hoyos para disfrutar con amigos y en familia. Torneos especiales. Además confortables cabañas. Canchas de volei. Tenis. Tejo. Aire puro y deporte en Complejo La Serranita. Y ahora también inauguramos modernos dormis para viajes de egresados, educativos y contingentes. La Serranita. Autovía 226, kilómetro 24 y medio. Búscanos en redes sociales. Rosotti Veterinaria. Amamos nuestras mascotas. Igual que vos. Por eso tanta gente. Confía en nosotros. Mario Bravo 2457. Si tenés pensado viajar a Buenos Aires por placer o trabajo, Hotel Sarmiento Palace te ofrece un ambiente cálido con todo el confort. Sarmiento 1953, estacionamiento propio, a pocas cuadras del obelisco. Ingresa a la web y accede a descuentos especiales que no vas a encontrar en ningún otro portal. Hotelsarmiento.com.au Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oficiantes que hacen posible nuestro programa y en este caso al Hotel Sarmiento que nos permitió realizar la cobertura de Manuel a través de, bueno, de este viaje que hiciste a Buenos Aires. Exactamente. La verdad, la pasamos muy, muy lindo. Hicimos un montón de notas que van a poder ver la cobertura exclusiva completa en las redes de Vision Show. No se olviden, está ahí escribiéndolo en el show a los Gonzalo. Vision Show para ver eso y muchísimo más. Sí, mucho más. Bueno, gracias Manuel, gracias por todo. Nosotros nos despedimos mostrándote la ropa entre nosotras. Muchas gracias, la remera divina, roquerísima, ¿eh? Estrellas muy brillantes, la camperita de jean, hermosa, cortita, muy original. Es cortita adelante y más larguita atrás. Así que muchas gracias Carolina que elegiste esta semana la ropa para mí. Me despido como siempre con un gran abrazo, agradeciéndoles todos los mensajes hermosos que me llegan. Me llegan a mi Facebook privado, me llegan por todos lados cosas muy lindas que me dan esta sensación de que todo lo que yo hago con amor en este programa, conmigo, con mi equipo maravilloso, a vos te llega. Que es el objetivo que tenemos. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere, almorzamos juntos. Chao. Chao.